Yo quiero que me expliques si Aquaman tiene que secar la ropa o no. ¡Ay, ayúdenme! O sea, necesita. No sé si la ha lavado primero. Yo no sé si ha salido directamente del mar y la ha colgado como si fuese un bañador. Para secarse. Para secarse solo. A secar le da igual que huela fuerte o que huela a sal, que huela a pecado. El tema es que esté seco. O sea, la pregunta es... Y es que no entiendo nada. A ver. ¿Se tiene que secar el traje de Aquaman o no? ¿Y si el traje es hidrófobo? ¿Eh? Hay que ponerse en situación porque resulta, para el que no lo sepa, en el tráiler de Aquaman, de repente una de las escenas que ha despertado un montón de dolor y escozor, nunca mejor dicho, en Twitter, pues todo el mundo ha empezado a preguntarse si tiene que secarse o no tiene que secarse. Quien está en contra de esta idea y quien está llorando mucho porque resulta que no se puede tender, porque esto es una broma, porque esto parece tolofanzander, porque madre mía, ¿dónde está la oscuridad de mis dios Schneider? Pues están llorando. Por supuesto, los zacólitos no entienden por qué tiene que pasarle esto a Aquaman. Pero ¿sabes por qué están llorando? Están llorando porque no entienden el concepto de tender la ropa. O sea, si no huele a humedad, sudor y semen no es ropa. Chiste, humor, creatividad. Entonces, eso, lo del cacito y el suavizante no lo entienden. Por eso ven a alguien teniendo la ropa, ven a alguien oscuro, alguien supremo, una deidad, y ven que está teniendo la ropa y entonces no lo entienden. También te digo otra cosa, el pantalón ese que ha salido. No sé yo si cabe ahí el señor Curry, ¿eh? ¿Cómo se llama? Stephen Curry. ¿Al Curry, cómo se llama? ¿Al Curry? Arthur Curry. Claro, a lo mejor... ¿Al Curry? Yo qué sé, como es pescado, un nombre de pescado. Yo qué sé, a lo mejor se llama Denton. Eso es más flipado, ¿no? John Denton. ¿Para Galo al Curry o John Denton? A mí John Denton me gusta más, ¿eh? Arthur Denton. Arthur Denton. ¿Denton qué es? Es un pescado. Denton. ¿No? Denton no es un pescado. No, yo conozco el salmón y el atún. Hay muchos peces, Tony. Hay muchos pescados. ¿El Denton? Ahí en el Mercadona puedes comprar Denton. No creo que puedas comprar el Mercadona Denton. Tendrás que ir a una pescadería y que tengan. No sé si eso tiene época o no sé qué, pero el Denton, Denton, ¿eh? ¿Cómo suena? Denton. Hay muchos pescados, ¿eh? Luego está la gallineta. Hay muchos tipos de pescados. Que eso volvemos a lo mismo. Peces con nombre de animales de tierra. ¿En serio? ¿Faltan nombres? ¿Para qué quieres? ¿Gallineta? ¿En serio? ¿Has pescado gallineta? No quedaban nombres para el pescado. No quedaban nombres. Es que se han acabado los nombres de los peces. Ah, por eso ahora en el diccionario viene el pez gato y la gallineta. Hombre, pez globo, pez espada y pez martillo. Tíbulo martillo. Tómate lo que quieras. Y lo están pasando mal. Se están quejando. ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Por qué si tiene que estar llegando la ropa a Guamán por ese Guamán? Pero cuidado, porque hay ahí también una... Hay una duda. Es que yo lo estoy dudando. Yo lo estoy pensando. ¿Qué estás dudando? ¿A Guamán tiene que secar su ropa interior o no? A ver... Déjame pensar. Yo creo que la ropa que debe secarse. Principalmente porque si te la pones mojada... Es incómodo ponerse ropa mojada. Y aún así, poniéndosela, estando mojada... O sea, se tiene que escurriar la ingle. A mí me pasa. O sea, yo, un bañador mojado en mí mucho tiempo... Me... 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 sufro. Sufro. Estoy sufriendo. ¿Aguamán se ducha? Está siempre en agua. Pero hay agua salada. Tiene que oler a salitre. O sea, tiene que ser como el pepinillo. Tiene que estar avinagrado. Porque está en salmuera demasiado tiempo. Todavía huele a culo. Yo creo que también tienen un problema los acólitos. Porque, claro, están acostumbrados a que putas locas cojan un jersey del suelo y lo huelan. Todavía huele a culo. Ay, espérate que le pregunto a Pili. Es que espérate. Está la gallineta. Está la gallineta. Pero lo más duro es... Hay uno que se llama Gallo Pedro. O sea, ¿en serio? O sea, ¿fue Pedro el que lo descubrió? Claro. O sea, ¿fue Pedro? ¿Se parece a la gallineta? Pues como tengo mis huevos toro, le voy a poner gallo, Pedro. Es como si te encuentras un pescado que se parece a un perro y le ama Perro Antonio. Oye, yo me llamo Antonio y se va a ir de un perro, vos perro Antonio. En serio, ¿seguro? Lo vas a patentar con eso. Mira que se quedaba siempre. Es como el que inventó los rayos X. Pensó lo justo. Entonces, claro, ver el hecho de que la ropa se lava, la ropa huele bien, ¿no? Suavizante, le he puesto en frío porque en caliente encoge. Esos criterios de lavandería a lo mejor no lo entienden o no creen que sean de adultos. Pero a lo mejor los adultos... Porque en la película de Zack Snyder nadie lava la ropa. O sea, no es de adulto. Si no sale en la película de Zack Snyder, no es de adulto. Por eso es de día en el tráiler. Porque no es de adulto. Porrito. Porrito. Yo creo que tiene que echar peste. Porque echar peste es de adulto. Es la única conclusión que yo saco. Claro que sí, negro. Porque luego está la duda. Y aquí voy a compartir una de estas imágenes que comparten los Zacolitos por Twitter que me hacen mucha gracia. Las comparativas. Dime que es una comparativa. Dime que es una comparativa. No, comparativa no. Es como estas imágenes donde ponen mucha información porque como le falta espacio en el tuit, ellos te lo llenan todo de texto como si fuese el cartel de un festival. Y aquí se lía y se explica. Porque él, además, te lo deja todo claro diciendo que solo el rey del mar puede poseer el tridente. Pero no solo eso. El tridente le da al portador la armadura oro y esmeralda. Es lo que lleva, ¿no? Por lo que sea, es una armadura oro y esmeralda. En la película de 2018 vemos el cadáver del anterior, ¿no? Y la armadura y el tridente en la mano. Arthur logra tomar el tridente. Dice, en el momento en el que el tridente pasa a ser de su posesión, la armadura se transfiere a su cuerpo. No es solo ropa, dice, entre comillas, dice, es una armadura mística. ¿Qué quiere decir armadura mística? Que no es... ¿Qué religión? Para ellos no es... Es que no es ropa. O sea, no es... Esa persona, esa persona cuando sale, dice, voy a salvar el mundo. Esa persona no se pone... No hace... No se pone ropa. Eso está... Es místico, existe. Se lo pone con un sortilegio. Está así. Y sale con él, ¿sabe? O sea, es una armadura dura, rígida y mágica. Pero en la película de 2018, de lo que está hablando este... Este muchacho, desde el sótano de la casa de sus padres, se olvida de este clip de la primera película de Aquaman. Y vemos abajo, cuando coge el tridente, vemos abajo, a los pies de Arthur, la ropa doblada. ¿Has visto cuánto texto para decir soy imbécil? ¿Has visto cómo se ha alargado todo para decir soy gilipollas? ¿Has visto cómo se ha alargado todo para... No, es que es una super armadura, armadura... ¿Pero tú has visto la primera película de la que me estabas hablando? ¿Es un normal? Arthur Gallineta Corrí. Aquaman. Aquaman. No, este que tiene ruido. No lo sé. Ah, a lo mejor tiene... Claro, como es... No, como es acuático, yo qué sé.